Belinda siempre ha sido un ícono de belleza y glamour ante sus seguidores y siempre les comparte fotografías de sus outfits, en esta ocasión la cantante publicó estas fotografías en su cuenta de instagram donde aparece con un escote muy pronunciado y una falda de tul, un atuendo que muchos halagaron diciéndole que es bellísima y que tiene un muy buen gusto al vestir, sin embargo algunos de sus seguidores se detuvieron a observar más a detalle la fotografía y la atacaron, en primera por sus zapatos de plataforma en blanco y negro pues le dijeron que estaban horribles y en segunda por sus piernas pues los usuarios aseguran que se ven esqueléticas, incluso le dijeron que si esas son sus piernas reales entonces en las otras fotografías que ha subido a las redes había abusado del photoshop y algunos usuarios más exigentes le pidieron que la quitara de su instagram porque se veía muy mal, pero no faltaron los fieles seguidores de la cantante que salieron a su defensa y dijeron que sus piernas se veían así por el efecto que hacía la falda larga y los zapatos de plataforma y tú qué opinas crees que realmente sea el efecto en la fotografía o que abusa de photoshop, déjanos tus comentarios, si te gustó el vídeo dale like y suscríbete